Muy bien, Catita, una fenómena, la verdad. Tremenda enseñanza nos va a dar todas las semanas. Bueno, muy bien. Les contamos que Nadia estuvo conversando con la doctora Laura Besenzoni, patrón, directora técnica del Departamento Odontológico de SMI, dado que inauguraron un nuevo Centro Odontológico Interdisciplinario. Lo vemos. ¿Qué es el Centro Odontológico Interdisciplinario? ¿Existe otro en Uruguay? ¿Qué tal? El Centro Odontológico Interdisciplinario del SMI es la primera y única clínica mutual de trabajo interdisciplinario en odontología. Tenemos seis consultorios donde funcionan todas las especialidades de la odontología en simultáneo y articuladas entre sí para poder brindar a los pacientes la atención integral que necesitan. ¿Qué áreas comprende? Bueno, tenemos área de odontopediatría, ortodoncia, ortopedia, rehabilitación, prótesis, endodoncia, periodoncia, implantología. Todas ellas, como les estaba contando, articuladas para brindarle a los pacientes el mejor servicio, lo que necesitan. Justamente eso te iba a consultar. ¿Qué servicios pueden encontrar los clientes acá? Bueno, los pacientes acá lo que encuentran es lo que estamos hablando, la atención integral. Nosotros estamos ahora centrados en diagnóstico, planificación y ejecución de todos los tratamientos teniendo base en la odontología digital, en todo lo que es la parte de utilización de métodos diagnósticos y planificación para poder llevar los tratamientos con la seguridad que nos brinda ese tipo de trabajo. ¿Solo los socios se pueden atender acá o los particulares también? Bueno, en parte el lanzamiento de esta clínica que fue el 30 de noviembre fue justamente para comunicar que esta clínica está abierta para socios y no socios de SMI. Tenemos algunas diferencias, digamos, para los socios y para los no socios, pero está abierto a todo público, a todo quien quiera venir a atenderse con nosotros. Puede venir a hacer una consulta diagnóstica sin costo, donde se elabora un diagnóstico, un plan de tratamiento y un presupuesto para los tratamientos que necesite. Y bueno, en ese caso si el paciente decide atenderse en la clínica, puede seguir agendándose y articulando las consultas. Para esa consulta gratuita que mencionabas, ¿cómo pueden hacer para agendarse? Bueno, pueden llamar por teléfono a los teléfonos de odontología del SMI o pueden agendarse también por WhatsApp, un WhatsApp de odontología, que lo pueden encontrar en las redes sociales. Y bueno, ahí directamente es un trato, digamos, personalizado, porque se dirigen directamente a nuestro sector, con nuestros administrativos que manejan las agendas. Y bueno, estamos tratando de buscar que sea lo más ágil para los pacientes y lo más cómodo también. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes.